Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Casa de la Dignidad y las Libertades, donde el día de hoy se realiza el evento Derechos Humanos en la Práctica y la Conferencia Magistral Inclusión de la Foblación LGBTIQ+, en las Políticas Públicas del Estado como una forma de combatir la discriminación. Escuchemos en un primer momento el mensaje de la Presidenta de la CODEM, Maestra Mirna García. Muy buenas tardes a todas, a todes y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta Casa de la Dignidad y de las Libertades. Y bueno, en el marco de la conmemoración y celebración del Bien Internacional del Orgullo LGBTTI+, esta Comisión de Derechos Humanos refiere a su compromiso con la protección y la tutela del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación de todas, todos y todes. Por este motivo, seguimos realizando acciones de concientización enfocadas al bienestar y al trato digno de las personas de la diversidad sexual y de género, motivo que nos tiene hoy reunidos a través de una escucha activa de alguien que se ha vuelto una aliada de los temas de la diversidad y que, por supuesto, es una amiga de esta Casa de la Dignidad y de las Libertades, de la Maestra Julia María del Cambio García González, la Magistrada Judith, bienvenida como siempre, querida magistrada, y también ahora el magistrado Alberto Rodán Alvera, bienvenido y esperemos que sea la primera de muchas de esa gran colaboración que puede surgir entre los trabajos cotidianos que hemos venido haciendo con integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues para que la sociedad civil organizada conozca de primera mano de los juzgadores la forma en la que impactan en su vida a través de sus sentencias. Y justamente eso es lo que nos reúne el día de hoy, una sentencia que emitieron los magistrados en el colegiado que integran y que pone de realidad en la situación estructural e histórica de violencia que han sufrido las personas de la población LGBT y más, pero también y de manera potencialmente transformadora el compromiso sostenido de parte de los gobiernos en la forma en la que deben de asumirlos para implementar y monitorear entornos que incluyan la diversidad y la intersección de la diversidad con otras identidades como la discapacidad, la edad, la clase social o cualquier otra que implique una categoría de sospecha. Eso con el objetivo de identificar las áreas de oportunidad y continuar con los esfuerzos de trabajo institucional en conjunto para que la población de diversidad sexual y de género sea tratada en igualdad de oportunidades y derechos, así como en el acceso a la justicia. Nuestra constitución política establece que se encuentra prohibida toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y o características sexuales. Esta obligación trasciende tanto a autoridades e incluso a particulares. El INESI reporta que en 2021 la población total de 15 años y más en nuestro país se estima en 97.2 millones de personas y de estas 5.0 millones se auto-identifican como parte de la comunidad y voy a hacer la corrección que siempre atentamente nos hace la doctora Benén. En realidad ya no son una comunidad, son parte de la población de la diversidad porque representan el 5.1% de la población total de 15 años y más en México. Dentro de esta comunidad, el 81.8% se asume parte por su orientación sexual, un 7.6% por su identidad de género y un 10.6% por ambas razones. Estos números muestran la importancia de reconocer y restrictar la diversidad en todos sus aspectos. En cuanto a la orientación sexual y la identidad de género de las personas que se auto-identifican como LGBTI más, por su orientación sexual, 2.3 millones son bisexuales, representando un 51.7% del total de la población. Así también, el 34.8% de esa comunidad se identifica como transgénero o transexual. La distribución de la población LGBTI más por entidad federativa revela que más del 50% de las personas que se auto-identifican como LGBTI más se concentran en nueve entidades del país. El Estado de México destaca como la entidad con el mayor número de personas de la población diversa, contando con 489.594 habitantes. En contraste, Baja California y Tamaulipas son entidades con el menor porcentaje de la población LGBTI más, cada una con un 3.3%. De esta manera, hacemos énfasis en respetar y atender las luchas y causas, así como las vivencias representadas en cada una de las letras del acrónimo LGBTI más. En este tenor, hacemos un llamado social e institucional para no reproducir y legitimar discursos de odio entendidos como aquella comunicación que ataca o utiliza un lenguaje discriminatorio hacia la población de diversidad sexual y de género. Sabemos la importancia del lenguaje inclusivo, particularmente como un instrumento importante para contrarrestar esos discursos y para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Reiteramos desde la Casa de la Dignidad y de las Libertades nuestro compromiso y nuestra responsabilidad para realizar e impulsar políticas públicas que incorporen la perspectiva de diversidad sexual y de género, lo cual es una necesidad afremiante en un marco de equidad para la atención y prevención de la violencia LGBTIQ-fóbica. Nuestro compromiso y atención responden a un interés genuino y por ello damos gracias a las personas activistas y a los defensores y defensoras de derechos humanos y a la sociedad civil organizada que hoy nos acompaña en forma presencial, no obstante este clima maravilloso que ya nos hacía falta, y también a través de las redes sociales. Y les invitamos a que conjuntamente con esta comisión sigamos reforzando la agenda LGBTT y más que hemos conformado en un trabajo colaborativo incluso con otras entidades del país. Que sigamos trabajando en conjunto porque en esta comisión tendrán siempre a un aliado importante. Hay camino por recorrer, pero también reconocemos que acciones como esta convocatoria y como las demás que se hacen en conjunto con la sociedad civil han rendido frutos importantes, sobre todo en la toma de conciencia que tiene como finalidad la transformación del entorno social y de las actitudes individuales para el logro de la inclusión, en donde se fortalezca la consolidación de sociedades democráticas y entornos vivenciales en igualdad de oportunidades y derechos, sociedades seguras y respetuosas de todas, todes y todos. Muchas gracias a cada uno por su presencia. Muchas gracias Maestra Mirna García. A continuación vamos a conocer un poco de la amplia trayectoria de nuestra invitada y de nuestro invitado especial, los conferencistas de esta tarde, a través de las siguientes videosemblanzas. La maestra Julia María del Carmen García González, oriunda de Toluca, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, obteniendo su título de abogada con mención honorífica. Es magistrada adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez y madre de una hija y un hijo. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, cuyo grado recibió con mención honorífica. Ha participado en diversos seminarios y diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de la Judicatura Federal y la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Como jurista destacada, ha sido ponente en múltiples congresos, dictado conferencias magistrales y dirigido a un sinnúmero de seminarios de temas jurídicos. Alberto Roldán Olvera cuenta con una especialidad en juicio de amparo y una maestría en Constitucional y Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, título que obtuvo con la tesis Límites Constitucionales sobre la Detención en Caso de Urgencia. Nuestro invitado de hoy ha tomado diferentes cursos en materia de Derecho Electoral, Derecho Notarial, Cuestiones Actuales del Derecho Constitucional, Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos, Derecho Concursal y el Taller para Jueces y Operadores Judiciales de Derecho Familiar, entre otros. En el ámbito académico ha impartido cursos en materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo. Dentro del Consejo de la Judicatura Federal se ha desempeñado como Oficial Judicial en Juzgados de Distrito, Secretario, tanto en Juzgados de Distrito como en Tribunales Colegiados, Secretario Técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno, Juez de Distrito en Colima, Estado de México y Michoacán, así como Magistrado de Circuito en Michoacán y Estado de México. Actualmente es Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito. Muchas gracias, Magistrado Alberto Roldán Olvera, por compartir con la Casa de la Dignidad y las Libertades sus conocimientos y experiencia para sumarlos a nuestras tareas de protección de derechos humanos. Para dictar la conferencia Inclusión de la Población LGBTTI+, en las Políticas Públicas del Estado como una forma de combatir la discriminación, solicitamos atentamente a nuestra invitada y nuestro invitado, Julia María del Carmen García González y Alberto Roldán Olvera, y les acompaña el director de nuestro Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos, el doctor Bernardo Almaraz. Una breve introducción para tener esta presentación extrañada que le doy la magistrada, nos lo hace a favor de compartir. Fundamentalmente algo que ha estado buscando la Comisión a través de la instrucción de la Presidenta en esta idea de acercar los derechos humanos a nuestra vida diaria, en la lógica de la práctica. Más allá de lo que se genera en estas definiciones, en estas sentencias que se generan desde el poder del ámbito judicial, cómo las podemos entender en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana, y cómo eso impacta en nuestra realidad y sobre todo en la acción pública, en la acción desde el ámbito gubernamental, cómo estas determinaciones, cómo estas sentencias acaban modificando de manera mucho más efectiva que otras vías legislativas o administrativas el comportamiento y la acción de gobierno frente a la ciudadanía en general. Por eso la relevancia y la importancia de tener esta oportunidad de hoy poderlos escuchar, de escuchar a la magistrada, de escuchar al magistrado, y poder entender desde esta perspectiva cómo más allá de la parte de la sentencia que cualquiera de nosotros podría consultar, podría revisar en las páginas de los tribunales, cómo eso acaba teniendo un impacto real en nuestras vidas, en nuestra actividad cotidiana, y cómo esto transforma y va modificando muchos de nuestros patrones de comportamiento y de entendimiento frente a prevenir, en este caso particular, el tema de la discriminación. En este sentido, pues creo que la ponencia que tendrá la magistrada nos dará un panorama general y luego el magistrado tendrá oportunidad de tener una opinión, un análisis adicional sobre esta sentencia y las implicaciones que esto tiene en la vida cotidiana de la ciudadanía. Al finalizar, les pediría si hubiera oportunidad con las personas que nos asisten, pues seguir pensando seguramente muchas preguntas, muchas inquietudes que se irán generando. Estaremos pidiéndole al equipo de la comisión, particularmente del instituto, que estarán ustedes visibilizando a los lados del auditorio. Nos pueden ayudar con algunas preguntas de manera escrita para ir conjuntando una serie de preguntas que ustedes pudieran tener y poderlas generar con la magistrada y el magistrado para que podamos ahondar y poder seguirnos interesando en esta temática que el día de hoy nos van a presentar. Pues sin más, pues yo les agradezco nuevamente a las personas que están el día de hoy aquí, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, la oportunidad de contar con su atención. Y sin más, le doy la palabra y estamos muy atentos a lo que nos van a compartir en un primer término de la magistrada y posteriormente de la magistrada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todas. Desde luego, iniciamos siempre con nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a la maestra Mirna García Morón, siempre estar en estos espacios donde se conjuntan no solo nuestros intereses personales, sino en realidad nuestros proyectos de vida y cómo los atravesamos a través de este, que es un compromiso que hemos imbuido hacia los derechos humanos. Bueno, pues es una actividad que siempre nos reconforta y nos alienta. Precisamente hoy, y bueno, aquí me voy a permitir hablar a nombre también del magistrado, hoy, cuando formalmente empiezan los trabajos propios para llevar a cabo una gran reforma al Poder Judicial, hoy se están inaugurando paralelamente estos trabajos y me parece que no hay mejor muestra de lo que hacemos desde el Poder Judicial de la Federación, que no sea compartir las decisiones que cotidianamente estamos emitiendo y que mostremos o que tratemos de hacer este esfuerzo de difusión, cuyo propósito no es otro, sino dar a conocer cómo aterrizamos esos derechos, cómo desde ese nivel abstracto, donde aparentemente están en una nube y hay múltiples ordenamientos jurídicos de sede tanto nacional como internacional, qué hacemos las personas juzgadoras a propósito de ellos, cómo es que les damos vida y les transformamos precisamente para dar causa a las problemáticas sociales, para tratar de abonar a la solución cuando advertimos que hay algunas cuestiones o algunas actuaciones de las autoridades que no necesariamente se ajustan a esos estándares protectores y a esos estándares que deben salvaguardar ante todo la dignidad de las personas, que deben poner en el centro todo lo que implica el valor y la dignidad de las personas. Entonces, bueno, pues es un gusto compartirles esta sentencia. Esta sentencia se autorizó, se discutió hace prácticamente dos semanas, hoy se cumplen dos semanas. Ustedes tienen acceso a ellas a través de… Bien, decía yo que esta es una sentencia que particularmente pueden consultar. Todas las decisiones que se adoptan en el Poder Judicial de la Federación son públicas y a partir de ello, incluso quien tenga interés, bueno, cada ocho días se transmiten todas las sesiones que circulan por los tribunales. Así que esta no es la excepción. Quien tenga interés tiene acceso sin problema, incluso tal vez en redes sociales podamos poner el enlace por si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, tiene esa inquietud de ver toda la extensión de la sentencia. Y quisiera ahora compartirles cuáles son los que creemos son los puntos torales o qué es lo que consideramos en su oportunidad para emitir la sentencia. Desde luego empezamos advirtiendo que hay un tema de desigualdad estructural, que hay violaciones sistemáticas para ciertos grupos de personas, ya lo comentaba la presidenta, en cuanto a… No son estrictamente comunidades o entes aislados o grupos aislados, sino que son parte importante de la sociedad. Todos estos grupos de personas que, de manera lamentable, siempre se han visto excluidas o relegadas o ignoradas, tanto por el Estado como por la sociedad misma. Entonces, tomando en cuenta, desde luego, este contexto histórico de desigualdad y de inequidad, desde luego tomamos, por ejemplo, como punto de partida, algunos datos estadísticos que siempre nos hablan desde la frialdad de las cifras de cómo es que, en realidad, estas violencias siguen siendo una constante en el acceso a la jurisdicción del Estado, en el acceso a los servicios públicos, en el acceso a políticas públicas que verdaderamente se enfoquen en las necesidades específicas de cierto grupo de personas. El punto, digamos, de partida central para llegar a esta conclusión, desde luego no puede ser otro que no sea la dignidad y la igualdad. La dignidad, entendida como ese valor innato e inherente que tenemos las personas por el solo hecho de serla, y que, por un lado, nos garantice que todo lo que se haga desde el Estado, desde el poder público, va a respetar todo un catálogo de derechos inherentes a ese valor como personas, pero desde luego también implica controles para el poder público, que el poder público no tenga cierto margen ilimitado de actuación de modo tal que arbitrariamente pueda violar esos derechos, pero también, de manera particular, tratándose de estos derechos a los que muchas personas califican como programáticos, es decir, que poco a poco se tienen que ir desarrollando. En realidad, acá el punto que nos parece fino es, sí, pero a la par exige del Estado una conducta activa, una conducta que verdaderamente ejecute o permita ejecutar y permita materializar y aterrizar esos derechos en la vida cotidiana. Entonces, no basta que el Estado sea mero testigo de lo que ocurre con este tipo de grupos en situación de vulnerabilidad, sino que le corresponde en un escenario donde podemos hablar de igualdad formal y de igualdad real, en un escenario como estos, eliminar las barreras, los obstáculos, todo aquello que no permita a las personas, en igualdad de condiciones, gozar de sus derechos y de sus libertades. Entonces, a partir de tener en claro todo este panorama, es que en la sentencia se van abordando temas como la dignidad de las personas, la igualdad y no discriminación, que implica que todas las personas que estemos en una misma condición, debemos tener acceso a los mismos derechos y a las mismas libertades. De lo contrario, si los derechos solo se reconocen para un grupo de personas o para alguna persona en específico, en realidad se tornan privilegios porque solo unas cuantas personas tienen acceso a ellos. De modo que, si verdaderamente buscamos que se reconozcan como derechos fundamentales, debemos garantizar que sean universales, la universalidad entendiéndola como esa cualidad inherente a los derechos humanos, a partir de la cual absolutamente todas las personas somos titulares de todos los derechos y esa interdependencia que nos muestra que todos los derechos no solo son importantes, sino que además tienen una conexión de modo tal que el respeto de unos nos garantizará el respeto de otros. A la par, la violación de alguno de ellos, de algún modo, incidirá en el goce de los derechos de otra índole, de modo que es indispensable, a partir de esa interdependencia, tener claro que todos los derechos deben maximizarse de la mejor forma posible. Tomando en cuenta este breve escenario y este tema contextual que les estoy compartiendo, a continuación lo que hacemos es analizarlo desde esta perspectiva de la igualdad y la no discriminación. Ya decía yo que la igualdad supone que debemos tener todas las personas esa posibilidad de acceder a derechos y a libertades, pero además lo que nos garantiza la igualdad y la dignidad es que no seremos tratados como cosas, sino con toda la dignidad inmanente a todas y cada una de las personas. Con base en ello, precisamente, entonces pasamos al siguiente estadio donde analizamos estos temas de igualdad y no discriminación, dando cuenta de que no basta quedarnos con el mero discurso de la igualdad formal. La ley siempre ha dicho que somos iguales, la realidad nos muestra otra cosa. Entonces, es indispensable tener claro cómo es que en la realidad, a partir de las condiciones económicas, culturales, sociales, que nos han asignado a lo largo del tiempo, es que las personas tendemos a ser diversas. Y una de las cosas que nos garantizan la diversidad es riqueza. Gracias a esa diversidad, es que las sociedades son plurales, es que las sociedades avanzan, es que hay múltiples expresiones de arte, de las ciencias, de todo lo que se hace en el quehacer humano, y se enriquece precisamente desde los múltiples enfoques que las personas vamos teniendo cuando nos aproximamos a ciertos temas o cuando nos ocupamos de ciertas actividades. De modo que no es una igualdad como la que dice la ley que somos iguales, sino en realidad percatarnos de que hay personas que en ocasiones y en esa situación histórica de desventaja y de desigualdad han quedado excluidas o relegadas, no solo de los esfuerzos del Estado, sino de la sociedad misma. Tenemos una sociedad que lamentablemente en ocasiones actúa o interactúa a través del racismo o del clasismo o de todas aquellas lacras en nuestra convivencia que no nos permiten desarrollar al máximo nuestras capacidades, nuestras posibilidades, nuestros proyectos personales de vida. Entonces, en esta segunda fase de la igualdad sustantiva, de la igualdad real, lo que se busca desde los órganos jurisdiccionales y tendría que buscarse desde cualquier espacio del poder público es eliminar esas barreras, esos obstáculos que pueden ser de diversa índole para que verdaderamente accedamos a nuestros derechos y libertades. Eso lo podemos hacer, desde luego, atendiendo a los contextos en los cuales surgen las discriminaciones, particularmente en esta ejecutoria que nos ocupamos de estos temas de la disidencia o de la diversidad sexual, lo que advertimos es, insisto, esta situación histórica y estructural, damos algunas cifras estadísticas que ustedes pueden consultar en la propia sentencia, que nos revela, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque estos lamentablemente no solo son problemas locales o domésticos, sino que son problemas que abundan en el mundo. Seguramente ustedes saben, por ejemplo, que hay países que siguen criminalizando la homosexualidad hoy mismo, o que siguen penando algunas conductas. Bueno, en este país, hasta hace pocas semanas, es que se prohibieron por completo las terapias en conversión, porque esto deriva de aquella errónea idea y muy antigua de que, por ejemplo, la homosexualidad, el lesbianismo, etc., eran enfermedades mentales que tendrían que curarse y entonces había que mandar a las personas a curarse en relación con ellas. Bueno, pues, a pesar de múltiples resistencias, ha sido apenas este año que este tipo de terapias se han prohibido en este país. Esto nos muestra que, desde luego, hay un gran trecho que recorrer en este tema del respeto y de la inclusión, tratándose de personas que tienen, digamos, lo voy a decir entrecomillado, tienen el atrevimiento de ser distintas, cuando en realidad no tendría que ser un atrevimiento, sino tendría que ser un espacio, la sociedad misma, donde todas las personas respetemos tanto la identidad como la expresión de género, que respetemos el tema de la orientación sexual de una persona y entendamos que, al margen de que pueda o no ajustarse a lo que tradicionalmente han hecho las mayorías, por eso hablábamos, hemos hablado de esta distribución hegemónica, donde ha habido un modelo impuesto, y ese modelo impuesto parecería que solo permite dos tipos válidos y valiosos de personas, por eso se le llama un sistema binario, en donde, si yo nazco con cierto sexo y luego tengo una identidad y una expresión de género que se adecue a lo que la sociedad estaría esperando de mí a esa expectativa social, me puedo asumir como una persona binaria, si se toro normada. Sin embargo, lo cierto es que precisamente la diversidad estriba en todas aquellas personas que ameritan el mismo respeto, pero que desde su libertad, desde su voluntad, han decidido tener una expresión o una identidad de género diversa y que ameritan, insisto, toda la protección del Estado. Entonces, cuando hablamos ya en esta segunda fase de la igualdad sustantiva, desde luego nos percatamos de la necesidad de erradicar esos obstáculos que a lo largo de la historia ha enfrentado esta parte de la población. Bien se ha dicho, se trata de una categoría sospechosa, las categorías sospechosas, entre otras, son, bueno, incluyen el sexo, el género, la orientación sexual, según el caso Atala Rifo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que quiere decir que parecería que hay un interés general, un interés del Estado, por interferir en aspectos que exclusivamente se refieren al aspecto íntimo, donde yo pueda decidir desde mi libertad cómo es que quiero presentarme ante las demás personas, cómo es que quiero que las demás personas me acepten y cómo entonces quiero mostrarme ante la sociedad e interactuar al interior de ella. No tendríamos por qué sufrir interferencia alguna del Estado, si se trata de este aspecto íntimo donde tengo esa libertad de decisión, donde tengo, por un lado, el libre desarrollo de la personalidad, pero no solo eso, sino además y de manera destacada, la posibilidad de elegir un proyecto personal de vida que incluya, por supuesto, todos estos ámbitos que vienen de mi interior y que no tendrían por qué tener injerencia alguna ni de la sociedad ni del Estado. Entonces, ya en este espacio contextual donde hablamos de la necesidad de erradicar estas barreras estructurales, sociales e incluso jurídicas, nos percatamos entonces de que, bueno, pues vamos a advertir cuál es el origen de esta discriminación. Fíjense que cuando se decidió en el juzgado de distrito se negó el amparo. Lo que se dijo en ese momento es que era un tema meramente de lenguaje y que debía entenderse que todas las personas de la diversidad sexual o de la disidencia sexual, pues en realidad estaban incluidas en los temas de género. Temas de género que, si lo advertimos así, en realidad siguen teniendo una concepción binaria cis-heteronormativa porque dan por sentado que exclusivamente siguen siendo los dos valores válidos para considerar o para, de alguna manera, etiquetar a las personas. Esto en realidad lo que desconoce es precisamente lo que les explico. Toda la riqueza y la diversidad que hay entre estos dos polos que parecerían opuestos y que nunca se van a tocar. Entonces, a criterio de la persona juzgadora de distrito, las personas de todo este grupo de la diversidad sexual estaban incluidas en la categoría de mujeres porque, desde luego, no se minimizan y se desconoce y así se hizo ver en la sentencia y así lo discutimos el día de la sesión que no se desconoce el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado, por ejemplo, para atender los temas de género tratándose de hombres-mujeres, donde las mujeres ya se incluye, incluso hay una secretaria de Estado, donde hay presupuesto específico, donde hay políticas públicas perfectamente definidas que den respuesta a las necesidades peculiares de las mujeres en un sistema patriarcal donde ya hemos charlado ampliamente en relación con las asimetrías que un sistema como este genera. Sin embargo, el asumir que dentro de esta categoría del género mujeres también entra toda la diversidad sexual, en realidad lo que está haciendo es seguirles ignorando y seguir, de alguna manera, invisibilizando esas que son otras necesidades específicas. De ese modo, lo que hacemos es abordar desde el lenguaje, cómo el lenguaje tiene que ser una herramienta útil y efectiva para transformar realidades. El lenguaje, entre otras cosas, y también lo explicamos en la ejecutoria, tiene múltiples funciones, puede comunicar pensamientos, puede comunicar emociones, puede tener un contenido descriptivo, si lo que hago es tener un listado de cualidades de cierto ente o de cierto objeto o de cierta persona a la que me refiero, pero particularmente nos interesó enfatizar la función performativa del lenguaje. ¿Qué implica la función performativa del lenguaje? Que el lenguaje tiene la posibilidad de transformar realidades. El lenguaje, cuando habla, está transformando lo que está ocurriendo. Y particularmente lo que reflexionábamos es que las sentencias que se emiten desde los tribunales tienen ese contenido performativo. Porque si ustedes se fijan y si ustedes se detienen a pensar un poco en ello, nosotros cuando decimos, por ejemplo, que te concedo un amparo para que te den una pensión, entonces en realidad estamos diciendo un conjunto de palabras, es un enunciado que tiene cierta hilación y sigue cierta sintaxis, etc. Pero no solo estoy diciendo un conjunto de palabras, estoy ocasionando que en tu esfera jurídica se constituya un derecho del que antes carecías. Entonces, cuando yo como persona juzgadora o Alberto o alguien más, de repente dice, te condeno a estar 30 años privado de la libertad, desde luego estamos transformando la realidad de esa persona a través de ciertos enunciados. Entonces, noten cómo las palabras, cuando se dicen en ciertos contextos, tienen esa posibilidad real de generar una profunda transformación en la realidad de las personas. A alguna ocasión, les voy a compartir esta anécdota, estábamos en Baja California y nos platicaba particularmente en Tijuana, fuimos a un foro para hablar de mujeres migrantes, que es un tema complicadísimo en este país de paso y que de repente no es de paso, y todas las violencias que enfrentan los grupos en situación de suma vulnerabilidad, cuando además tienen que emigrar, dejando atrás todo lo que tenían y trayendo apenas lo que traen puesto consigo. Y entonces nos explicaba la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que ellos notaban mucho cómo influía el lenguaje en las cosas que hacían. Y ella decía, por ejemplo, y nos ponía este ejemplo, decía, cuando nosotros sacamos una campaña diciendo que Tijuana es generosa, Tijuana te recibe y es generosa con las personas que emigran, dice, coincidentemente lo empezamos a notar cómo esos días que sacábamos las campañas recibíamos hasta el triple de donaciones que recibíamos habitualmente. Y se refería a comida, a insumos, a cobijas, a ropa, etcétera. Decían, recibimos hasta tres veces más cuando lanzamos ese mensaje de Tijuana es generoso. Si ustedes recuerdan, fue justo el tema cuando cambió el gobierno municipal y la retórica fue las personas que emigran son delincuentes y nos traen basura y sacaban justamente la fotografía donde estaba tirando una basura y nos están quitando los trabajos y son personas que nadie quiere allá y que por eso se vienen para acá. Y entonces decían, es increíble que a partir de este discurso, entonces empezamos a ver muestras de hostilidad, empezamos a ver agresiones contra las personas migrantes que antes sí se daban pero eran muy aisladas. Entonces esto nos muestra el poder del lenguaje para transformar estas realidades. De modo que, precisamente, tomando en cuenta que el lenguaje nos tiene que ayudar a nombrar a aquellas personas que históricamente han sido invisibilizadas, es que decidimos, incluso si alguien tiene la oportunidad de ver la sentencia, bueno, pues la sentencia viene enunciando a lesquejoses, hubo desde luego quien criticaba este tema, ya saben que en cuanto al lenguaje incluyente, bueno, seguimos teniendo una fuerte discusión al interior de la sociedad y también lo incluimos, decíamos, no desconocemos estas grandes objeciones que opone, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española que se circunscriben básicamente a dos temas, el lenguaje, el masculino universal como si siempre incluyera a todas las personas, cosa que es absolutamente falsa y lo sabemos, y el tema de la estética del lenguaje, ¿no? ¿Cómo es que estamos acabando con la belleza del lenguaje y cómo quienes decidimos en estos ámbitos preferimos el respeto de los derechos que el tema de seguir con un lenguaje aparentemente estético, ¿no? No tendrían por qué reñir una cosa con la otra, sin embargo, si esa fuera, digamos, el punto a partir del cual se tomarán las decisiones, acá preferimos nombrar a las personas y visibilizarles desde cómo quieren ser nombradas. Entonces, viene todo un capítulo del lenguaje y además del lenguaje incluimos un glosario donde precisamente damos cuenta de estos conceptos que entendemos que son amplísimos, por eso es que decimos, bueno, también incluimos el más al final porque desde luego sabemos que las sociedades van cambiando, que las personas van cambiando y que esto tiene que ser un fenómeno dinámico que nunca podrá ser estático por completo y todo este panorama, todo este contexto más las situaciones estas, pues nos llevaron entonces a revocar ese fallo y a analizar esos conceptos de violación, conceptos de violación que estimamos fundados porque efectivamente nos parece que el no incluir y todo el tema fue no incluir a la población LGBTT y más porque me parece que así la están nombrando ustedes en políticas públicas y en el presupuesto de egresos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las personas que acudieron como quejosas que eran ocho nada más, estas personas que acudieron como quejosas de lo que se dolían es precisamente de eso, de la invisibilidad porque, ojo, en ocasiones las normas y las actuaciones del Estado que aparentemente son neutras, cuando se aplican resultan en un efecto discriminador desproporcionado y aquí es lo que ocurre si seguimos invisibilizando las necesidades de poblaciones perfectamente definidas con necesidades concretas que tienen, ¿no? tras estas historias de lucha, ahora mismo estamos aquí convocadas todas las personas porque estamos conmemorando una lucha histórica, ¿no? Donde sabemos que para estas colectivas ha sido desenfrentarse incluso contra nosotros mismos, contra nosotras mismas, ¿no? El tener el temor de no colmar, de no satisfacer todas las expectativas sociales que tiene mi familia, en relación conmigo, que tiene mi familia extendida, que tienen en la escuela, que tienen en el trabajo, que tienen en el espacio público, que tienen en los ámbitos digitales, etcétera, pues desde luego implica en ocasiones hasta una lucha con nosotras mismas como personas. Entonces, a partir de toda esta situación de exclusión, el no incluir a las personas de estos colectivos como una entidad digamos diferentes de las mujeres que desde luego, insisto, ameritan toda la protección, pero el asumir que en automático quedan insertas en esa categoría, pues en realidad está ignorando todo lo que estamos charlando. tal vez ahora ya el magistrado quiera hablar un poco de los efectos que le dimos a la sentencia porque, bueno, pues, bueno, ya se lo voy a dejar a él, porque si no va a decir que no lo voy a dejar hablar y, bueno, pues ya yo querría después decir otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Mirna, a todas y todos ustedes, a todes. Bueno, la idea de esta plática, bueno, antes que nada también agradecerle a Julia por la invitación y agradecerle también porque Julia, y creo que en eso nos compaginamos mucho. Bueno, bueno, sí, mejor. Entonces, bueno, Julia es muy innovadora en estos tipos de derechos, en los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, también grupos minoritarios en derechos de la mujer. Agradecerle porque ella es la que fue la ponente en este asunto y pues lo que hicimos nosotros fue pues seguirle el camino y porque tenía razón en su proyecto. Creo yo en el fondo que existe, ya no es una comunidad, cinco millones, no puede ser una comunidad, existe una gran discriminación directas e indirectas. Las indirectas son las más difíciles, creo, de erradicar porque a veces creemos que son hechos o eventos normales y no lo son. Incluso estas discriminaciones empiezan desde la familia al interior y esas son todavía más difíciles el que nuestros padres, nuestros hermanos, mamás, abuelos, primos, amigos, nos puedan aceptar cómo somos, cómo nacemos, es muy difícil. Entonces, este tipo de sentencias pueden ayudar en algo. Creo que no pueden, van a ayudar, estoy segurísimo porque permean en todo, al menos en todo el Estado de México y si esto se corre la voz a través de todos ustedes, todas, todos, todes, creo que esto puede permear inclusive en otros estados, incluso hasta el nivel nacional. Entonces, bueno, incluso me acuerdo mucho hace unos meses Julio dio una plática en la Escuela Federal de Formación Judicial sobre cómo este binarismo, este sistema de binarismo empieza desde, nos contabas, desde los baby showers, que se escoge si va a ser niño un color azul, si va a ser niña un color rosa. Entonces, desde ahí empezamos desde el interior de las familias a hacer esa diferenciación que a lo mejor no lo hacemos de mala fe, pero bueno, tenemos que desde casa trabajar. Bueno, ya tomando el tema aquí de qué fue nuestra sentencia. Aquí, bueno, vino un grupo de personas de, como, si no me corrigen y si no, no es de mala fe, desde esta comunidad LG, B, T, T y más, ocho personas, me parece, a argumentar o pelear que en el presupuesto de 2023 no se había incluido un presupuesto para el Estado de México específico para esta comunidad. Se acudió en el juicio de amparo, fue jueza de distrito, me parece, negó el amparo, bueno, se rendió en los informes justificados, quisiera, mejor, voy a hacer, tratándose con lo que él se rinde la contestación de demanda de amparo y ellos argumentaban que existían políticas públicas en el Estado de México y si bien no existía un presupuesto como tal dirigido a esta comunidad, sí estaban incluidos dentro de la gama de la equidad de género. Así lo resolvió en favor, bueno, negando el amparo la jueza de distrito y nosotros, al advertir esto, además de todo el bagaje de glosario que se mencionó en la sentencia, hablamos de la discriminación directas y indirectas, hablamos como lenguaje también es una forma de discriminar y cómo se pueden cambiar también muchas políticas. Establecimos que esta política pública que existe en el Estado no es suficiente y no nada más no es suficiente sino que no abarca a esta comunidad porque como decía Julia, esto solamente va dirigido a las personas, a personas, bueno, dirigido sobre todo a mujeres. Decía, hay un hospital para la mujer, hay una secretaría también para la mujer, pero no hay un programa o políticas públicas dirigidas o en favor de esta comunidad. Aquí lo que hicimos también en un estudio, nos pusimos vamos a pensar si las políticas públicas del Estado pueden ser judicializables. Hay varias vertientes de la Suprema Corte, decimos, bueno, sí o no. Para eso, bueno, ¿qué es una política pública? Bueno, no tengo el término exacto, pero puede ser planes, programas, proyectos que redundan en la vida pública del Estado y sobre todo van dirigidos y sobre todo para favorecer a la población en general. Entonces, nos hemos preguntado si es factible o no judicializarlos. ¿Cuáles son los medios de defensa que existen en México para poderlo hacer? Pues son las acciones de inconstitucionalidad, pero nos preguntamos, ¿es una norma? ¿Estas políticas públicas son normas? No es una norma como tal creada por parte de un ente legislativo o una norma de las normas generales, tampoco lo son, porque son programas. Entonces, ahí está la duda. También se establece, la Corte ha establecido que quizá para tratándose controversias constitucionales donde lo que se juzga en estas controversias es la invasión de esferas de un Estado a otro, un municipio de la Federación, la Federación del Municipio. Son varias hipótesis. Puede ser, establece la Corte que ahí sí se puede analizar una política pública si a la mejor, por ejemplo, la Secretaría de Estado, una Secretaría de Estado como la Secretaría de Gobernación que se dedica, entre otras cosas, a la gobernabilidad, a la seguridad, a la migración, invade a la mejor la esfera de competencia de formular competencias públicas en favor de, no, en favor, pero invadiendo la esfera de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud. Entonces, la Corte estableció que en esos casos sí se puede juzgar, pero nada más ese aspecto, si existe una invasión o no de esferas. La otra, el otro medio de defensa que podría ser el idóneo sería el juicio de amparo. Entonces, nosotros no desconocemos que, bueno, existe una libertad configurativa del Estado, para él es el que, el Estado es el que sabe a través del Ejecutivo, es el que realiza estos programas, estos proyectos llamados políticas públicas, pero desconocemos, ahí estamos todavía en la disyuntiva si el Poder Judicial se puede meter en este tema. La Corte también ha establecido que sí nos podemos meter en un tema cuando, por ejemplo, en una ley existe una disposición expresa de legislar una política pública en cierta materia y existe una omisión legislativa. En ese caso, podemos, si existe una disposición expresa en una ley para que se regule o se proyecte una política pública, podemos hacerlo, pero nada más en ese aspecto. Pero ya el tema central, qué tipo, qué política es la que tú vas a llevar a cabo, qué proyecto, qué este, tu Estado, ya no nos corresponde, creo, lo que decidimos, ya no nos corresponde a nosotros llevarlo a cabo. Por eso, ¿qué dijimos en nuestra sentencia? Se estableció que en el Estado de México no existe como tal una política pública en favor de esta comunidad, LGBTT y más, tampoco existe un presupuesto, no estaba dirigido, al menos en 2023 no estaba dirigido, en 2024 tampoco. Entonces, ¿qué dijimos? Ahora, perdón, ya que establecimos esto, que no existía una política y de cierta forma había un tipo de discriminación indirecta, porque no se estaban incluyendo también a esta comunidad, establecimos en la sentencia, una vez que se estableció esto, que la sentencia, si bien fue, y es lo que quiero, está buenísimo esto, porque aunque fue solamente promovido el juicio de amparo por ocho personas, esta sentencia va a permear a toda la comunidad LGBTT y más de todo el Estado de México. Esto, y bueno, anteriormente, antes de 2011, existía el famoso principio de relatividad de las sentencias, el cual señala que solamente la sentencia de amparo me va a beneficiar a la persona o grupo de personas que hayan acudido al juicio de amparo. Pero en este caso, al ser una, al impactar esta sentencia de amparo en una política pública y el día de mañana en un presupuesto para el Estado de México únicamente y exclusivamente para esta comunidad, va a permear en toda esta comunidad. Entonces, la Corte ha establecido que en estos casos la relatividad de las sentencias se va modulando, se tiene que interpretar junto con todos los demás derechos, sobre todo estos derechos de escala, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, fue lo que decidimos. No soslayamos esto, dijimos, no se soslaya que aquí quien acude al juicio de amparo es solamente ocho personas, no obstante, por el tipo de concesión tiene que permear obligadamente en toda la comunidad, en todo el Estado de México. Así hay varias sentencias también de la Corte Mexicana, por ejemplo, hubo un caso que lo citamos también en nuestra sentencia, que es el famoso caso del campo, del pabellón 13, cuyo proyectista fue este Isidro y el ministro Pérez Dayán fue el ponente. En este caso, igualmente, fue un grupo de personas que tenían VIH-Sida acuden al juicio de amparo porque se les había, por decirlo así, prometido que se iba a abrir un pabellón en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No se hizo así, estaba en un pabellón distinto donde estaban mezclados, muchos van a saber que las personas con VIH-Sida son muy propias, ya cuando está muy avanzada la enfermedad, son muy propias a que cualquier otra enfermedad, neumonías, enfermedades por hongos, tipos de cánceres, por la misma enfermedad que se va debilitando nuestro sistema inmunológico. Entonces, ellos les habían prometido que iban a tener este pabellón, al final, nunca se abrió este pabellón, entonces demandaron esta cuestión. Al final, se concedió el amparo porque ciertamente quedó demostrado, primero, que estas personas al estar en un pabellón distinto, mezclado con todas las demás personas, eran muy propensas a adquirir enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades. Entonces, también se quedó demostrado que estaba autorizado ya el pago, bueno, el gasto del presupuesto para abrir el pabellón número 13 y nunca se abrió. Entonces, se condenó, bueno, a través de, se concedió el amparo a estas personas para que, a través de esta sentencia se pudiera ya realmente abrir este pabellón y nos contó el magistrado Isidro, que fue el proyectista, que al final terminó abriéndose este pabellón. Entonces, bueno, son sentencias que permean, aunque la sentencia se dicta o en favor de una persona o un grupo de personas, permean toda la comunidad. También, hace tiempo, otro ejemplo nada más de este tipo de sentencias, cuando fui juez de distrito aquí en Estado de México, acudió a la juición para una niña que además era una niña menor de edad, era indígena y tenía síndrome de edad. Ella acudió a juicio amparo porque en su escuela no había ni, aparte tenía un problema de discapacidad motriz donde estaban rampas. Entonces, su escuela estaba en la comunidad rural. Ella, por ejemplo, acudió a juicio amparo a demandar la omisión del Estado de implementar ya lo que estaba resolvido en las leyes de educación. Entre ellas, que si había personas con discapacidad hubiese rampas, incluso que los maestros estuviesen capacitados para poder dar clases a este tipo de personas. Además, ahí había sufrido una discriminación por ser indígena, también por parte de los propios maestros y de sus propios... Una disculpa, hemos tenido algunos problemas como llovió tanto, las pastillas están haciendo algún cortocircuito, pero estamos ya preparados y bueno, pues continuamos, magistrados, si es tan amable. Muchas gracias a todas y todos por su paciencia. Muchas gracias. Bueno, continúo entonces con el tema de esta niña. Al final terminó con el senso del amparo para que se implementaran capacitaciones a esa escuela en particular, de una escuela rural, se implementaran rampas. Al final nos enteramos después, ya muchos años después, que la niña terminó, o los papás decidieron sacar a la niña de esa escuela, pero no obstante, esa sentencia quedó firme y se sigue todavía implementando. Está costando mucho trabajo, ya se están implementando rampas, capacitaciones, entonces a lo que voy, ese tipo de sentencias permean, no nada más a la niña, la niña fue la que inició esto, pero al final terminó favoreciendo a un grupo grande de personas, de niñas y niños. Entonces, lo que quería, bueno, como mera conclusión es que en este caso tomamos en cuenta estos aspectos que comentó la magistrada y con eso concluimos que al menos si bien ya lo que demandaban era que en el presupuesto 2023 no estaba incluido un presupuesto para esta comunidad, no soslayamos esto, sin embargo, dijimos, bueno, 2023 y 2024 ya está asignado el presupuesto. Entonces, establecimos en la concesión del amparo, por decirlo, condenamos al Estado de México para que dentro, antes de que, bueno, primero fue para que se publicara un extracto de nuestra sentencia en, ¿dónde fue? En la Gaceta del Periódico Oficial, La Gaceta del Gobierno. Y además, en lo que, le dejamos la libertad configurativa que tiene el Estado para decidir qué tipo de políticas públicas va a hacerlo, pero esto siempre y cuando partamos de la base de que no pueda haber una discriminación. Tiene que, sí o sí, en estas políticas que sea decisión del Estado, tiene que abarcar muchas cuestiones que será, yo creo que cuando menos capacitaciones para, tanto instituciones públicas como privadas, cursos. Existe también otro, por ejemplo, a las personas trans, he escuchado mucho que ellas están solicitando que al existir tanto odio hasta estas personas o tanto racismo están solicitando que se llame, ya no se llame ellas cuando son a veces asesinadas, no se les llame feminicidios, sino transfeminicidios, porque es distinto, el odio que se usa para asesinar a una persona, a una mujer, a estas personas son distintas, entonces ellas quieren a este tipo, poder implementarse, ya sea el Estado decidirá qué políticas escoger para que sí o sí exista para el 2025 una partida especial, un presupuesto dirigido a esta comunidad, entonces me parece que es una sentencia muy grande, muy innovadora y yo contentísimo de haber aprobado esta sentencia. Lo que me parece es que mi desconocimiento es muy amplio, tenemos que reconocer también qué conocemos y qué conocemos sobre el tema de la población y de la policía en los municipios y estar sentado frente a un particular administrado que han trabajado de manera muy a detalle el tema y frente a este auditorio en el cual nos educamos donde hay personas que han sido activistas que han tomado esto como bandera es muy imponente estar en estos espacios pero creo que mencionaban algo del tema de las políticas públicas que ahí no sé mucho pero según que tal vez ahí podamos aportar algo el tema de la política pública emana sobre 12 de menores del origen es decir todo lo que se financia por recursos públicos puede ser considerado por la política pública toda aquella acción gubernamental institucional o incluso de organizaciones de la sociedad civil donde llega el curso público puede ser entendido y comprendido como una política pública y la otra perspectiva es todo aquello en lo cual hay una excedencia dentro de lo público es decir dentro de lo que es común a todos en ese sentido se puede como bien entender es una perspectiva de que entonces bajo esos dos conceptos evidentemente el tema con el mal y que un independiente generaba la sentencia requería una intervención desde el ámbito jurisdiccional para poder atender y corregir una acción que se estaba generando una audición desde la parte de la generación del propio gobierno y retomo una de las preguntas que recibimos porque tiene que ver con esto la pregunta decía un favor es que a mi voluntaria nada más agregar tres puntos a propósito de lo que dice el magistrado porque creo que es muy interesante que ustedes sepan cómo es que resolvemos dos asuntos en los tribunales porque parecería que es como muy fácil enfrentarse a ciertos puntos jurídicos pero desde luego implican tremendas profundas reflexiones por ejemplo decíamos bueno las políticas públicas son o no justiciables o la omisión de que haya o no políticas públicas verdaderamente puede ser materia de un juicio de amparo y entonces bueno pues esa fue una primera interrogante a la que respondimos que sí que sí es factible a través del juicio constitucional desde luego tomando en cuenta lo que ya comentó el magistrado este tema de cómo hemos flexibilizado el principio de relatividad a las sentencias hasta hace poco tiempo hubiera sido imposible sacar una sentencia de estas porque hubiéramos preferido y lo entrecomillo un tema formal donde yo no puedo conceder un amparo que no proteja más que a esta persona quejosa y en realidad era un obstáculo meramente formal en donde ahora ya tenemos esa posibilidad de decir bueno sobre este tema formal vamos a privilegiar la cuestión de fondo que es la efectiva protección y tutela de estos derechos eso por una parte por otra parte también nos enfrentamos a la cuestión de estaban reclamando la ausencia de presupuesto en 2023 esto que quiere decir que cuando estábamos resolviendo el asunto 2023 estaba ya agotadísimo incluso este año que resolvimos el asunto 2024 el presupuesto ya está agotado entonces parecería y eso tampoco lo ignoramos que estábamos decidiendo respecto de algo que nadie nos reclamó porque finalmente esto va a repercutir para el presupuesto de egresos de 2025 pero aquí lo justificamos porque desde luego lo advertimos y lo justificamos diciendo que la norma sea en un año o en otro va a seguir lanzando el mismo mensaje estigmatizante de modo que si va a persistir la estigmatización y la invisibilización y la violencia que ello implica porque es violento que me ignoren y que ignoren particularmente mis necesidades específicas hubo la necesidad entonces de justificarlo y de decir yo no ignoro que el presupuesto de egresos del 2023 ya hasta ni efectos tiene ya se agotó por completo ese ejercicio fiscal ya este vamos a mitad del año ya no hay forma de incidir en este ejercicio fiscal pero dado que es muy previsible que el mensaje estigmatizante se perpetúe es que decidimos entonces decir bueno en lo sucesivo y a futuro tienes que incluir por una parte políticas públicas que ya lo ha explicado el maestro Bernardo el doctor Bernardo perdón y por otra parte ya incluir en el presupuesto desde luego y esto también se explica a lo largo del proyecto no desconocemos la libertad configurativa que tiene la autoridad las autoridades tienen la posibilidad de decir en qué cantidades vendrán los presupuestos qué rubros se etiquetarán cómo es que se destinarán a lo mejor a cuestiones de educación de prevención de salud porque hay necesidades específicas en temas de salud de por ejemplo acceso a la procuración de justicia del estado que es uno de los temas me parece más apremiantes y de repente en donde más puede fallar el estado para estas personas y entonces bueno eso ya lo decidirá el estado acá el punto importantísimo es lo van a tener que hacer desde luego desde su libertad y desde sus necesidades y desde sus presupuestos pero ya con ese digamos esa instrucción específica de necesariamente les tienes que incluir y no sólo como el tema binario hombres mujeres porque pues eso sí ya estaba satisfecho otro otra cosa que quiero comentarles que también lo dijimos en la ejecutoria es que no se trata y nunca se ha tratado me parece de que un poder digamos se luzca por encima de otro o de que un poder público el poder en este país es uno y se divide para su ejercicio y entonces no se trata de que un espacio del poder público se imponga al otro o que le dicte y que sea más importante que otro en realidad lo que destacamos es cómo el poder público desde sus distintos ámbitos tiene que dialogar y tiene que ir construyendo en común o sea no es que yo quiera imponerle al poder legislativo o quiera imponerle al poder ejecutivo al contrario es cómo las tres digamos los tres escenarios del poder público cómo avanzamos hacia el mismo objetivo porque el objetivo que tenemos en el poder judicial en el poder ejecutivo y en el poder legislativo sigue siendo preservar a toda costa la dignidad de las personas sus libertades sus derechos de la mejor forma posible ¿cómo lo hacemos? bueno nosotros lo hacemos a través de nuestras sentencias tú lo haces a través de políticas públicas a través de presupuesto hay quien dice que hay magníficas ideas y que solo se quedan en buenos deseos si no tienen presupuesto para hacerlas reales ¿no? entonces ahí la necesidad de decir bueno en este caso a mí me toca decirte que tienes que destinar recursos públicos específicos para este rubro tú ya decidirás cómo ¿no? tampoco es que nos estemos metiendo más allá simplemente es advierte que el no hacerlo sigue siendo tremendamente violento que sigue ignorando estas realidades que sigue excluyendo que sigue relegando a las personas de la disidencia sexual y que le sigue dejando fuera del desarrollo de la educación de la capacitación y de todo aquello que tenga que ver con el bienestar común ¿no? entonces creo que esos son temas que también quería compartirles y ya ahora sí perdón gracias al contrario creo que son muy valiosos y muy importantes estos comentarios magistrada yo quisiera nada más retomar si lo ven bien tres preguntas del público para que nos den son además que son muy interesantes para seguir abonando esta discusión y podamos tener seguir teniendo la oportunidad de discutir sobre estas temáticas y esta primera quisiera para reiterar lo que tú señalabas magistrada alguien señalaba que en el Estado de México podría compartir cuáles son las políticas implementadas de manera concreta qué acciones qué presupuesto qué instancia es responsable de las políticas de inclusión pues resulta que no existía que justamente esa es la importancia de comentar esta sentencia justamente es la importancia de que esta sentencia exista porque no existía porque no había un presupuesto porque no había políticas públicas específicas porque no hay una instancia gubernamental que pueda implementar estas acciones y por lo tanto la relevancia y la importancia de esta sentencia es decirle al aparato burocrático administrativo oye tienes que crear política pública tienes que crear una instancia y tienes que asignar presupuesto para temas específicos de la población de la diversidad sexual lo único que se nos dice bueno el Estado cuando contesta la demanda de amparo dice bueno si tenemos políticas pero están en el catálogo de equidad de género nada más fue lo que decía pero no había como tal en específico un apartado para la comunidad entonces eso fue eso es lo relevante de esta sentencia y en este sentido quiero tomar aquí la intervención de Ernesto Montes de Oca que por cierto es una de las ocho personas demandantes del presupuesto se encuentra por acá y nos dejó aquí su pregunta que presentó junto a algunas organizaciones de la ciudad civil nos dice uno cómo podemos revisar la sentencia y hasta dónde llega su aplicación con el gobierno dos cómo podemos participar los demandantes les demandantes con la sentencia y su aplicación en el gobierno y tres cuál ha sido la respuesta del gobierno a esta sentencia gracias bueno puede consultar la sentencia se puede consultar la página del consejo ustedes como personas que acudieron al juicio de amparo pueden acudir a nuestro tribunal o incluso ante el juzgado que es el juzgado séptimo de distrito para que se les dé la copia de la sentencia ahora cuál es el seguimiento a seguir aquí a nosotros como tribunal nosotros fuimos un tribunal revisor que levantamos la negativa del amparo y lo concedimos aquí a quien le toca ya llevar a cabo las gestiones todas estas gestiones nosotros dimos ciertos lineamientos será la jueza de distrito que tenga que hacerlo ustedes pueden acudir directamente con ella para ver qué seguimiento se le va a dar incluso a veces es conveniente creo muchas veces ya lo hemos dicho en otras sentencias que a veces es muy difícil también si a veces las quejoses no nos ayudan a poder agilizar los procedimientos de ejecución de sentencia eso es más se retarda más sabemos establecimos varios requisitos varios lineamientos a la jueza que a su vez ella va a tener que ordenar a los a los entes del estado involucrados y esto ¿cómo se empieza un sistema de ejecución de sentencia? primero se requiere y en ese requerimiento se apercibe de multa que cuando menos son 100 humas me parece la mínima y después de eso también si existen otras autoridades que sean superiores jerárquicos a las autoridades involucradas que tienen que cumplir la sentencia también se le requiere a estas personas esperemos que no no lleguemos a tanto quizás sea un tanto difícil pero bueno esperemos que para eso para que exista el cumplimiento de sentencia siempre tiene que haber voluntad también por parte del estado y eso sería a grandes rasgos pero ustedes pueden acudir perfectamente al juzgado de distrito y a darse cuenta cuál es el seguimiento nosotros ya seguramente nosotros el engrosa se firmó el 16 de junio seguramente ya la sentencia estoy seguro ya que la tiene la jueza de distrito y cuando ella cuando recibe nuestra sentencia ese mismo día tiene que girar los oficios donde ordena a su vez a las responsables a las autoridades para que empiecen a dar cumplimiento en la sentencia pero fíjense que estas sentencias desde luego pues no son de rápido cumplimiento ¿no? entonces vislumbrando esta situación lo que exhibimos es bueno planea las políticas públicas porque la política pública no es llegar ahorita y decir ya tengo una política pública muy inclusiva incluso si ustedes pueden checar la sentencia abordamos todo el tema de las políticas públicas ¿hay alguna literatura a propósito de ello? ¿de cuáles son las etapas? por ejemplo se tiene que hacer un diagnóstico ¿cuál es la problemática que estoy detectando? ¿se tienen que dar posibles soluciones? se tiene que contemplar un periodo digamos como de prueba si miren aquí muchas gracias entonces un periodo de prueba y después hay que evaluar los resultados de la política pública y si no es suficiente hay que cambiar esas políticas públicas entonces todo esto está contemplado y lo que sí hicimos es pensando en el presupuesto de egresos de 2025 que propiamente serían seis meses estamos pidiéndole a las autoridades porque aquí hay algo relevantísimo de las ejecutorias de amparo vinculan a las responsables pero también a toda aquella autoridad que por la naturaleza de sus funciones tenga obligación de acatar un ejecutor esto quiere decir que al margen de que no estén no hayan sido señaladas como responsables por ejemplo se me ocurre la Secretaría de la Mujer la Secretaría General de Gobierno la Secretaría de Finanzas todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de hacer lo necesario para que esta sentencia se cumpla esto es lo que garantiza la efectividad de la justicia federal que toda aquella autoridad vinculada no solo las responsables toda aquella vinculada tendrá repercusiones si no la cata en las repercusiones digamos más trascendentes en dado caso después de múltiples requerimientos de hacer efectivas las multas las medidas de apremio pueden llegar a que nosotros como tribunal hagamos un dictamen hay que requerir superiores jerárquicos etcétera y en el evento de no lograr el acatamiento se manda el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un dictamen de separación de destitución de las personas servidoras públicas y de consignación porque no cumplir una ejecutoria es un delito y es un delito que amerita pena privativa de la libertad entonces y además las personas que dejan los encargos esto pasa mucho con las presidencias municipales hay quien apuesta y dice ya voy a dejar el cargo ya para qué pues resulta que eso no les deslinda de responsabilidad si incumplieron con una ejecutoria en su oportunidad cuando eran personas servidoras públicas seguirán siendo responsables de ese acatamiento y de las consecuencias incluso penales que pueda cargar entonces bueno esto sí es importante y entonces les decía vislumbrando que desde luego no es algo que el Estado pueda hacer de un día para otro le estamos pidiendo que por lo menos rinda un informe bimestral todas las autoridades vinculadas van a ser tres informes bimestrales incluso les dimos las fechas la primera será en agosto de 2024 el 31 el 31 de octubre de 2024 y en el mes de diciembre de 2024 de modo tal que ya para diciembre de 2024 que es cuando generalmente se hace la discusión de estos temas en la legislatura y el gobierno del Estado manda su propuesta de presupuesto etcétera de modo que en estos meses trabajen todas las áreas respectivas para dar un eficaz cumplimiento a la ejecutoria así que todos esos escenarios los tomamos en cuenta muchas gracias muchas gracias tendríamos espacio para una pregunta más les propongo si lo tiene bien y si la presidenta no tiene inconveniente que el resto de las preguntas podamos responderlas y subirlas a nuestras redes sociales creo que eso es muy valioso lo que nos están preguntando y creo que sería con el acompañamiento de la magistrada del magistrado y de los especialistas que están el día de hoy poder armar estas preguntas y subirlas creo que en el ámbito público sería mucha relevancia para ello pues la pregunta que estaría siguiente sería ¿cuál sería el piso mínimo en una política pública o intervención estatal dirigida a la comunidad LGBTTTT y más teniendo en cuenta que por ejemplo las necesidades de una persona trans son diferentes a las de una persona bisexual habría que priorizar en primer lugar una política pública orientada a la aceptación formal y documental de la identidad pues la verdad es que desde luego sin desconocer este enorme reto que para el gobierno del estado va a suponer precisamente es que decidimos no interferir digamos en un grado superlativo porque precisamente eso forma parte de la libertad con la que cuentan las autoridades desde luego acá el tema del piso mínimo debe ser creo el tema de la dignidad del respeto de la inclusión de la capacitación de la sensibilización lo mínimo que pueda hacer el estado es tener por ejemplo acceso a servicios públicos y me estoy refiriendo a cualquier servicio público pensemos en acceso a la salud a la educación a las oficinas públicas a cualquier servicio por ejemplo llegó hace dos semanas y lo comentábamos una persona que se asume como una persona no binaria y entonces está peleando una pensión con el ICMIM y me decía es que yo no he hecho mi trámite de cambio de identidad sexogenérica en el registro civil porque me dijeron que si lo hago menos me van a dar la pensión y entonces yo le decía pues en realidad tú tendrías que irles avisando que tú estás en este proceso porque acaba de cumplir 18 años y entonces decía es que le dije tú tendrías que irles avisando que esto va a pasar y que esto no tendría que ser obstáculo para que goces de la pensión a la que tienes derecho porque su padre falleció entonces vean cómo cada problemática va enfrentándonos a ciertos temas pero acá el gran punto me parece es el gran desafío es que las autoridades lo entiendan porque yo me puse a vislumbrar escenarios posibles y dije es que la gente del ICMIM tendría que saber que esto no es obstáculo porque en el propio ICMIM le dijeron que no lo hiciera porque menos le iban a dar la pensión de por sí se tarda entonces bueno pues ahora con ella con él va a ser un tema de pues ya le avisaron que se van a tardar mucho más si es que hace el trámite por eso no lo ha hecho entonces yo le decía pues yo te sugiero que lo vayas haciendo y que les vayas avisando pero justo el tema que charlaba conmigo es las enormes resistencias ¿no? el cómo te ven de una forma y te tratan de otra y a pesar de que tú pidas que te nombren de cierta forma la gente sobre todo desde el servicio público que es donde más respeto tendría que haber por la la multiplicidad la diversidad y todo ello pues lamentablemente no la hay entonces bueno ese piso mínimo me parece que incluye necesariamente una capacitación una sensibilización tuvimos otro asunto de un señor con una discapacidad en donde era una discapacidad física y él pedía unas placas ya saben que nos dan unas placas especiales para estas personas y entonces lo que discutía la autoridad de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado es que porque le iba a dar para dos vehículos ¿no? si ya tenía un vehículo con esas placas como para qué quería otro y justo la reflexión acá era pues si tuviera diez si tiene diez vehículos como pasa con todas las personas ¿no? vean la barrera estructural que le imponemos y le dijeron que no que porque ya tenía un vehículo emplacado que para qué quería otro entonces justo el tema fíjense lamentablemente este señor fallece ¿no? pero entre otras cosas lo que reclamaba era la falta de sensibilidad de las personas servidoras públicas ese tema de rechazo automático a no se puede no hay forma no no tenemos cómo ¿no? cuando en realidad hay múltiples posibilidades de solucionar estas problemáticas con un poquito de empatía y con un poquito de conocimiento de temas de derechos humanos bueno este señor falleció y el juez de distrito sobreselló su asunto y entonces él recurrió bueno obviamente las personas que estaban representándole y ordenamos que se continuara el procedimiento porque advertimos que en este asunto en particular había una dimensión individual ¿no? en cuanto al reclamo para él de las placas pero decíamos hay una dimensión colectiva en este reclamo porque si tuviera razón que me parece que la tiene habría lugar a condenar a las autoridades responsables a que capaciten a que sensibilicen a que tengan protocolos que tengan que ser respetados por parte de las autoridades cuando atienden a personas con discapacidad ¿no? porque tan no los tan no existen o tan no los conocen que bueno pues vean lo que tiene que andar litigando la gente ¿no? entonces bueno a mí me parece que un vicio mínimo partiría de eso muchas gracias igualmente yo de parte cuando menos cuando menos lo que tiene que ser la autoridad es fijar cursos y no nada más en las escuelas públicas privadas también en las escuelas sí o sí porque desde la niñez es cuando nos enseñan a empezar a tratar de invisibilizar a las personas de esta comunidad nos vemos desde chiquitos le dices oye es que este no es normal está enfermo no sé desde ahí yo creo que si empezamos desde abajo desde las infancias podemos progresar poco a poco incluso hasta cursos ¿no? una materia específica para sensibilizar desde niños es cuando somos esponjitas y aprendemos de todo ¿no? y depende del camino que escojamos de las enseñanzas que tengamos pero yo creo que ese sería el tope mínimo ¿no? cuando menos les voy a presumir ahorita que dijo el magistrado tuvimos un asunto hace más de un año de un escenario de violencia en la FESACATLAN en la UNAM en donde condenamos al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México a que incorporara de manera obligatoria una materia de perspectiva de género y derechos humanos para todas sus áreas del conocimiento todas las carreras de la UNAM en la FESACATLAN van a tener una materia obligatoria de perspectiva de género y de derechos humanos a raíz de una condena que hicimos en el tribunal estas son las sentencias que llamamos estructurales o atípicas donde no nos ocupamos solo de proteger a las personas sino que tratamos de ir al problema desde la raíz y combatirlo desde la raíz ¿no? ¿cómo? pues exigiendo políticas públicas distintas ya se imaginarán bueno no se recibió con mucho agrado este tipo de decisiones pero lo importante es que y ahí por ejemplo fíjense a la UNAM le dimos me parece que año y medio porque sabemos que no es una cosa que se puede hacer de un día para otro preparar toda una currícula tener personal especializado capacitado en qué semestre las voy a dar como los horarios el monto la erogación que ellos suponen porque van a tener que contratar al personal académico que se haga cargo es decir cumplir con una ejecutoria de estas de verdad es un reto mayúsculo porque no no solo involucra una o dos autoridades involucra múltiples autoridades de múltiples espacios acaban de tener que rehacer su currícula de todas sus carreras acabamos de condenar también a la UNAM tuvimos un caso del CCH de un noviazgo que tenía temas de violencia de género y entonces ahí lo que advertimos es que había que juzgar con perspectiva de género pero también con perspectiva de adolescencia porque ambas personas eran menores de edad y entonces vinculamos en la UNAM acá a que tienes que tener protocolos y capacitaciones para adolescencia entonces vean como cada uno va teniendo sus particularidades y sus singularidades que ameritarán por ejemplo acá decíamos necesitas tal vez personal experto en áreas de psicología de trabajo social tal vez de psiquiatría que acompañen las y los adolescentes en estos procesos que pueden ser traumáticos incluso acá hicimos en este en este tema de acercar la justicia a las personas hicimos un ejercicio de escucha donde fueron los adolescentes con sus mamás y a cada quien por separado le explicamos las repercusiones que tenía en uno y otro caso al joven explicándole que todo lo que haga tendrá consecuencias que la violencia nunca será el camino y a ella haciéndole énfasis en que le creímos ¿no? que cuando ella denunció y a pesar de la múltiple revictimización de la que fue sujeta durante todo el procedimiento finalmente es un discurso de si te creímos de si atendimos con cuidado lo que nos decías no ordenamos una reposición para no revictimizarte a ti para protegerte a ti y el que tú estés protegida nos da la seguridad de que vas a tener elementos donde sepas que en cualquier relación la violencia nunca será el camino entonces vean como es que cada sentencia esta fase de cumplimiento pues amerita además criterios de cierta flexibilidad entonces bueno pues seguramente estaremos al pendiente porque ya sea que se cumpla o que no se cumpla el asunto regresará al tribunal en cualquiera de esos dos escenarios y sobre eso normalmente el secretario que proyectó siempre está al tanto siempre está investigando a ver qué ha hecho el estado seguramente lo va a hacer aquí ya no nos toca involucrarnos a menos que por ejemplo la autoridad deje de cumplir porque en ese trayecto de la ejecución de la sentencia pues se podrá poder haber imposición de multas y las multas pues seguramente también serán combatidas entonces todo eso nos va a estar tocando ver todavía el cumplimiento de la sentencia esperemos que se cumpla que haya voluntad del estado para hacerlo y aunque no haya bueno pues creo que podríamos seguir discutiendo sobre esos temas la verdad es que las preguntas que se quedan pendientes también van a ser muy motivadoras para seguir ampliando esta discusión sin embargo creo que tenemos que cerrar por el tema de los tiempos sin embargo pues creo que no nos queda más que agradecer enormemente el tiempo que tuvieron ustedes para hacer esta presentación y reiterar al público que está hoy aquí presente y a quien nos sigue desde redes sociales la importancia de esta sentencia la importancia que ha tenido una acción desde estos tribunales a partir de lo que hicieron la magistrada el magistrado y todo su grupo de trabajo para que en el estado de México se obligue se genere políticas públicas en favor de la población LGBTT y más y además se garantice presupuesto para la atención de dichas políticas públicas pues sin más muchas gracias y bueno nada para concluir agradecerles a todas todos y informarles bueno en nombre de la ministra Julia que esto es lo que hacemos día a día dentro del Poder Judicial de la Federación dictamos este tipo de sentencias a veces se piensa que no porque hacen pues esto es lo que hacemos y lo hacemos con mucho gusto porque y fuera de ese gusto es porque es nuestra obligación hacerlo y proteger los derechos humanos de todas las personas agradecerle también a la persona que está que promueve el juicio de amparo que le dé seguimiento a este e invitar a toda la comunidad LG BT TI más que casos similares que los los demanden ante la justicia y la unión porque si nosotros no podemos hacerlo oficiosamente uno de los principios de la justicia es que nosotros no podemos hacerlo oficiosamente entonces gracias a ustedes es que llegan a esos asuntos y cambian a todo el Estado de México cambian la forma de pensar la forma de formar nuevas políticas públicas sin ustedes no podremos hacer esto nosotros somos como el mero instrumento para hacer realidad los derechos humanos gracias pues adherirme a las palabras del magistrado vivimos tiempos inéditos y esos tiempos inéditos nos exigen esfuerzos que antes de repente no eran tan visibles particularmente para las personas juzgadoras siempre está este tema de si debíamos hablar o no a través de nuestras sentencias y bueno pues lo hemos intentado hacer siempre sin embargo ahora los tiempos la forma en que interactuamos en que nos comunicamos etcétera nos exige además bueno pues participar de manera muy entusiasta en estas labores de difusión porque efectivamente ese es nuestro compromiso ese no solo es nuestro proyecto personal de vida porque lo abrazamos así cuando decidimos dedicarnos a la carrera judicial sino de manera particular bueno pues la preocupación el gran centro de discusión siempre y lo que motiva las decisiones que tomamos siempre será desde luego ese respeto irrestricto a los derechos de las personas muchas gracias muchísimas gracias y antes de pasar a la entrega de los reconocimientos queremos darles las gracias por supuesto también al representante de la población LGBTTI más del consejo contra la discriminación Antonio Cortés Aguilar asimismo a las asociaciones Reality Trans Mujeres Trans Toluca Coordinación de Diversidad Tecámac Diversidad Sexual Valle de Bravo Codicem y quienes nos ven a través de las redes sociales Kenia Cuevas y Casa de las Muñecas Tiresias un fuerte aplauso por favor para todas las asociaciones y en este momento nuestra presidenta y el consejero contra la discriminación Antonio Cortés Aguilar hacen entrega de estos reconocimientos en un primer momento a la magistrada Julia María del Carmen García González De igual manera recibe este reconocimiento el magistrado Alberto Roldán Olvera Ahora si nos hicieran favor de pasar a la parte de abajo del escenario para poder tomar la foto con todas las personas que hoy nos acompañan y quienes se encuentran en el auditorio favor de ponerse de pie muy gentiles muchas gracias